Hola, bienvenido a Cocina con Fujita. La receta de hoy es torrejas. Estas torrejas son al estilo cubano. Vamos a hacer, yo conozco dos tipos de torrejas, o sea, yo hago dos tipos de torrejas. Voy a hacer hoy la más básica, la más básica, la que podemos hacer todo el mundo sin muchos ingredientes. Entonces, bueno, lo principal de la torreja es el pan. Yo compré en Walmart un pan francés. Lo dejé dos días afuera, así mismo como está, y entonces ya se endureció, porque no puede ser un pan muy blando, porque cuando lo sumes en la leche se desbarata y no puedes hacer la torreja. Entonces, para hacer la torreja, o sea, donde la vamos a enchumbar, vamos a utilizar un litro de leche entera, cinco cucharadas y media de azúcar, un palito de canela y una cascarita de limón, y una pizca de sal. Y estos tres huevos para después rebozarla y freírla. Para la almiba vamos a usar media cucharadita de vainilla, un palito de canela, una taza de azúcar blanca y una taza de agua. Esto es para la almiba, eso es todo. Bien, vamos a hacer unas con almiba y otras vamos a hacerlas con azúcar y canela, canela en polvo. O sea, vamos a utilizar dos cucharadas de azúcar y una cucharada de canela en polvo. Eso después vamos a hacerlo. Ok, entonces ya echamos el litro de leche, el azúcar, cinco cucharadas y media de azúcar, si quieren más azúcar le pueden echar más azúcar, si quieren menos azúcar, menos azúcar. El palito de canela y la cascarita de limón. Eso no lo vamos a hervir, vamos a calentarlo y después que lo calentemos bien, que no llegue a hervir, lo vamos a apagar y lo vamos a apagar de eso para que le damos un tiempo a que se infusione lo que es el limón y el palito de canela. Entonces vamos a ponerlo aquí a fuego medio. Ahora vamos a cortar el pano. Entonces vamos a desechar la punta, vamos a cortarlo a través de ahí. Vamos a darle un grueso así, un poquito menos de dos dedos, un poquito menos. ¿Ves? La masa tiene que estar así, compacta. Entonces esto lo vamos a poner aquí en este recipiente, porque ahí vamos a echar la leche ya después que se entibie un poquito, para que se enchumbe bien la leche. Ahí está. Bueno, vamos ya a preparar lo que es la amigua. La amigua la vamos a hacer a punto digno. Echamos el palito de canela y media cucharadita de vainilla. Vamos a echar una pizca de sal a la leche. Eso es todo. Y vamos a romper los huevos, porque vamos a partir los huevos. Eso se queda ya. Bueno, ya la leche está caliente, no ha hervido. Entonces la vamos a apagar y vamos a taparla para que se infusione bien. Vamos a apartarla. Entonces vamos a esperar ahora ahí que la amigua coge un punto de hilo. Un punto de hilo y... Bueno, ya la amigua está. La vamos a apagar y vamos a apartarla de fuego. Ahora vamos a esperar a que se refresque un poquito lo que es la leche, que se infusione ahí. Vamos a echarse a las rabanadas de pan que cortamos para entonces freírla. Vamos a hacer una cosa para volver con el otro paso. Bueno, vamos a echar dos cucharadas de azúcar. Uno. Y dos. Y una de canela. Porque una la vamos a hacer con almira y una la vamos a sumergir también en una mezcla de azúcar y canela, que queda muy rico. Bueno, ya la leche está calientita, pero ya se deja trabajar bien. Echar un poquito así para que el pan vaya absorbiendo la leche con el azúcar y la canela. Si no le gusta el pan con la corteza por fuera, se la pueden cortar. Pero a mi esposo le gusta así con la corteza y así lo vamos a dejar. En las otras torrejas que voy a hacer, van a hacer unas torrejas especiales. Porque a la leche le vamos a hacer, vamos a agregarle otros ingredientes y entre ellos cualquier tipo de licor que sea dulce. A esta misma se le puede usar, si uno quiere, también un poquito de un par de cucharadas de vino seco o vino que tengan. O vino dulce. Se lo pueden agregar también. Pero quiero hacer el torreja un, torreja dos. Porque las otras son especiales. Estas son las clásicas. Las que todos conocemos. Vamos a dejarlo ahí que ya vayan chupando. Y entonces puse a calentar el aceite. Ahora cuando el aceite ya esté caliente, entonces lo vamos a pasar por el huevo, por el huevo batido y lo vamos a ir friando. Bueno, vamos a empezar ya a friar las torrejas. Vamos a echarlo de dos en dos para que no se me enfríe la grasa. Este es el tipo que queremos. Ponemos bien la naranja y después la vamos a sacar cuando esté por este lado. Vamos a ir. A ver el pancho. Bueno, ya vienen cuáles de proceso. Ya freímos las torrejas y hacer las torrejas es algo muy simple. Muy simple, la verdad. A veces uno le coge miedo que si se me va a romper el pan que la leche. Eso no sucede. Entonces, vamos a hacer estas tres con una mezcla de azúcar y canela en polvo. Así. Y así. Vamos aquí. Lo mismo con esta. Bueno, aquí tengo las otras que le vamos a echar entonces la almiba que hicimos. Vamos a echarle la almiba. Las torrejas lo mismo se pueden comer así tibiazida, acabado de ser, que se puede friar. Por lo general, se comen fría. Y esta que tiene azúcar, también le echamos. Lo rico de la torreja es la almibida. Entonces, las vamos a quitar. Entonces, ahora, vamos a hacer una pausa y vamos a tirarle la foto y vamos a probarla. Hoy estoy loco por probarla. Bueno, ya vieron los pasos de cómo hacer las torrejas. Los españoles le dicen torrijas. Esto es una variante casi igual que la española. Nosotros asumimos la gastronomía española y, bueno, asumimos, agotamos las torrijas españolas que nosotros le pusimos torrejas. Y, bueno, vamos a probarla. Vamos a probarla, a ver cómo está. Vamos a probarla. Miren cómo está. En chumbadita, en chumbadita. Así como tiene que quedar la torreja. Que estén firmes y en chumbadita. Qué rico está esto. Esto me con no sé cuántos valores. Esto está, que es una delicia. Esto es un majar. El que inventó esto, el que inventó esta dulce, la verdad que se lo agradecemos. Porque en el mundo entero, en toda Latinoamérica, en Centroamérica, en el Caribe, en todo el mundo hacemos las torrejas. Y, ¿verdad? Que son por algo que todos lo hacemos. Porque es una delicia. Entonces, bueno, ya viendo lo simple que es hacer las torrejas. Las torrejas son unos dulces que más bien se come todo, todo el año, ¿no? Pero más bien nosotros los hacemos siempre sobre las crimas. Ahora en las navidades, en Nochebuena. Estos son los dulces que usamos en estas. Son los dulces de la época. Aunque esto nunca está fuera de época, pero bueno, son los que, como un monte, lo siempre hacemos. Por eso que lo estoy haciendo ahora en noviembre. Para que ya vean cómo tengan una guía y reconocerla. Y entonces, bueno, si les gustó el video, denle un like, suscríbanse para que me ayuden, compartan la suscripción. También es muy importante que si les gusta que le den like. Es muy importante el like para que llegue a otras personas. Me pueden encontrar en Instagram, en Cocina con Fujita todo unido. Bueno, cualquier comentario, cualquier duda, me dejan saber y solo les deseo a todos mucha salud y hasta un próximo video. Bye, bye. Y háganlo, que esto es un marrón de los dulces. Tiene que ricos de esto. Está lleno de jugo, de... que ricos de esto. Gracias. Gracias. Ok. Hasta un próximo video y bye, bye.